Sí, volvemos al museo. ¿Cuántas veces vinimos ya? Dos. Claro. Dos días y el año pasado venimos a la biblioteca. ¿Vinimos a conocer qué parte venimos a conocer? Ahora. Ahora venimos a conocer la nueva. Ahora venimos a conocer la nueva y antes conocimos la parte vieja del museo. ¿En qué lugar estamos ahora? En la biblioteca. Yo recuerdo que antes venimos a la biblioteca. Claro, ahora la Claudia está mostrándole los libros. Bueno, sí. Dime. Bueno, ¿de qué se trata justamente este proyecto, esta salida? Bueno, nosotros hicimos un proyecto que se llama Tejiendo Lazos entre el museo y el jardín para aprender un poco de historia. Entonces buscamos un lugar donde hubiera mucha historia. ¿Qué mejor que nuestro museo? Entonces vinimos a recorrerlo, a conocerlo. Los chicos, ¿qué están armando ustedes? Cuéntenle a ellos. ¿Qué están armando en el jardín? ¿Qué estamos armando en el jardín? Un museo. Un museo. Un museo. Un museo. Un museo. Un museo. Un museo con cosas antiguas. Un museo con cosas antiguas. Y buscamos las cosas antiguas de nuestra abuela. Un museo con cosas antiguas de la abuela. Un museo chiquitito. Claro, vamos a armar un museo en nuestro propio jardín. Después de haber conocido este, hicimos lo mismo. Pedimos objetos. Todos nos trajeron un montón de objetos. Los tenemos a todos en el jardín. Y el 23 se va a inaugurar un pequeño museo dentro de las salas. Es para conocer, como ya te dije, la historia. Parte del pasado y parte del presente. ¿Cómo es trabajar puntualmente la historia con ellos que son tan chiquitos? Y bueno, no es fácil. Pero es justamente conectarlos con cosas más reales. No tanto con las láminas como hacíamos antes. Que la otra vez les conté algo parecido. sino que ahora buscamos objetos reales, lugares reales. Entonces ellos pueden, de a poquito, se van iniciando en lo que fue el pasado. Y bueno, comparando con el presente. Bueno, Marcela, contanos básicamente chicos de qué edad están visitando en esta oportunidad el museo. Y además, nos contabas que el 23 va a ser el cierre, ¿no? de esta actividad. Claro, el 23 cerramos con un museo que hemos armado entre todos. Ellos están escribiendo los carteles, están limpiando las piezas. Las están acomodando, los vamos a sectorizar, las están agrupando. Y ellos son de sala de cinco. Vinimos todas las salitas de cinco. Y bueno, los chicos de cuatro también han venido. Pero el proyecto del museo es básicamente de sala de cinco. Y bueno, los chicos de cuatro también han venido. Y bueno, los chicos de cuatro también han venido.